En este entorno donde estamos viendo que las bolsas están subiendo desde principios de este año a doble dígito, donde la renta fija vuelve a ser oportunidad, ¿dónde encontráis valor? Darme ideas de invasión. No sé si por temáticas me has mencionado antes demografía, me has mencionado también el tema de la relocalización de algunas industrias, de algunos sectores, por la parte de renta real o por renta fija. Darme ideas de inversión. Voy a empezar contigo, Óscar. Pues mira, yo voy a seguir con el tema del sector industrial. A nosotros nos parece muy interesante todo el tema relacionado con el sector industrial, de lo que he comentado anteriormente. Creemos también que Asia, por fin vemos cierta luz al final del túnel con el tema de China y eso para los próximos años puede ser una buena oportunidad de mercado, con las valoraciones todavía actuales que tiene el mercado chino y por ende el mercado asiático. Y en la parte de renta... Pero China no termina de despertar, ¿eh? Bueno, ha tenido... Y fija de Japón, va como una moto. Efectivamente, pero yo, la parte de China, nosotros lo vemos que obviamente no estamos mirando que vaya a eclosionar en unos términos de crecimiento del 10%, porque ya no es la China de antes, pero una China con un crecimiento del 4,5% nos parece interesante. Y es verdad que el gobierno chino se ha puesto manos a la obra para contener esa incertidumbre del tema del mercado inmobiliario. Y eso está haciendo que el consumo vuelva a aflorar. Y eso es la parte importante de China. Por eso, desde nuestro punto de vista, es verdad que no va a haber volatilidad, pero para nosotros China, en un momento determinado, puede ser de esas grandes sorpresas en los próximos años, derivado principalmente también por las bajas valoraciones que tiene. ¿Vosotros dónde veis oportunidad? En JP Morgan Asset Management. Yo creo, pues, en líneas generales, nuestras carteras multiactivo siguen estando ligeramente sobreponderadas en renta variable frente a renta fija. Es verdad que, como bien decías, en renta fija, por supuesto, hay valor también, pero por ceñirme a algo más en concreto, quizás hablar un poco de renta variable. Ya hemos visto, como hablábamos antes, de los resultados empresariales que están siendo muy buenos y están siendo buenos en todos los sectores. Por supuesto, con una gestión activa para ser capaz de encontrar realmente esas compañías que se van a poder apalancar, pues, como hemos hablado en esta mesa, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías que surgen. Y eso, por supuesto, todavía hay muchísimo valor que todavía se puede desbloquear y que, bueno, pues, que es importante conocer muy bien las compañías y analizarlas para saber realmente dónde está el valor que en el futuro se pueda desbloquear. Ricardo. Empezando por la parte más de, entre comillas, de riesgo, para empezar por Asia sí que somos medianamente positivos con China por valoración, sobre todo comparándolo con su gran competencia, que es India. Está muchísimo más caro India que China. Es verdad que venía funcionando mucho mejor. Pero en China hay que entender una cosa. Es un poco también lo que estabas diciendo tú, Susana. No va a ser una recuperación inmediata, porque la crisis inmobiliaria, yo creo que a los españoles hay que explicársela poco. Una crisis inmobiliaria no es una crisis que se pueda recuperar en V. Es una crisis que tarda mucho tiempo en recuperarse porque son muchos los sectores afectados, empezando por el bancario. Pero sí que esos pasos que nosotros vimos en España después de nuestra crisis inmobiliaria podrían estar más o menos China en torno a un 2015, una cosa así, o a un 2014. Y solamente hay que ponerse un poco una analogía de cómo nos recuperamos aquí de la crisis inmobiliaria. En cuanto al resto de mercado de renta variable, creemos que hay que tener en cuenta o hay que vigilar empresas que están fuera de esa luz cegadora de la parte de inteligencia artificial y que además están invirtiendo en inteligencia artificial, pero por valoraciones se han quedado atrás con respecto a las otras, o lo que ha funcionado también en mercado, que ha sido bastante binario. Y, por supuesto, ya somos un poco insistentes, pero creemos que el mercado está muy a favor de la renta fija. Y viendo las deals que hay ahora mismo, creemos que es casi urgente construir una cartera con deals interesantes para disfrutarlas de aquí en los próximos cinco años. Juan. Va a sonar muy genérico, pero como veíamos, el mensaje que venimos dando durante este año es que hay que estar invertidos. Creemos que es un año en el que tanto la renta fija ofrece valor, a pesar de la volatilidad que estamos viendo, como la renta variable ofrece valor. Geográficamente preferimos mercados desarrollados a mercados emergentes. Mercados desarrollados, por lo que he mencionado antes, estamos asistiendo a un superciclo de CAPEX, tanto desde el punto de vista corporativo como desde el punto de vista de presupuestos de los gobiernos. No sé si lo he mencionado en esta ocasión, pero bueno, en el caso de Estados Unidos, el déficit presupuestario nunca antes en época de paz, Estados Unidos había tenido un déficit del 6,5. Países de la OCDE de media un déficit presupuestario el 5%. Nunca antes en época de paz los países de la OCDE habían tenido un déficit presupuestario de calibre. Incluso China está gastando. Entonces preferimos mercados desarrollados a mercados emergentes. Y finalmente, el hecho de que haya vuelto el coste del capital a los mercados, esto hace que estemos en un mercado para los stockpicks. Hay compañías en prácticamente todos los sectores que ofrecen un enorme valor. Gracias.